Y corre por mis penas, no debo bien, tengo rabia Esto es lo que siento, asco es lo que tengo Cada vez que siento odio, muestro vivir en Dios Tarto de ver como sufre el pueblo, para que vivan bien estos cerdos Vómitos rabias cada vez que veo, que viven de nosotros, contándoles un cuento De engranajes en cadenas del sistema, puertas giratorias de políticos expresados Vómitos rabias, mis sueños te queman Cuando familias te matan a cenar Acaba con sus privilegios Tenemos el odio, eres nuestra guía Concer los barrotes, ganar nuestra vida Vertele con rabia y saber que ha llegado su día Me quema por dentro cada vez que veo sueños Ahogados en dinero Lo quiero, veneno, calidad, no acepto nada Los huracuesto cremos Tarjetas negras como el futuro Sus corazones lo tienen multa Vuelve a decir no me culparé el pueblo Hemos vivido, hemos vivido mejor que los cuento Sabes que sin nuestro sufrimiento Te quedaría sin vivir lejos Es nuestra honra, nada más que lo sepan Que se acabará nuestro contento Tenemos el odio, eres nuestra guía Romper los barrotes, ganar nuestra vida Vertele con rabia y saber que ha llegado su día Su día Tenemos el odio, eres nuestra guía Romper los barrotes, ganar nuestra vida Vertele con rabia y saber que ha llegado su día Su día Su día